Buenas noches. Da inicio la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Requena, de fecha 14 de noviembre de 2024, a las 20 horas, en el Salón de Plenes de la Casa Consistorial. Antes de empezar con el orden del día, vamos a guardar un mutuo de silencio por las mujeres víctimas de violencia machista y, desde último, también por las víctimas de la dana que son de nuestra tierra hace un par de semanas. Gracias. Gracias. Empezamos con el orden del día. Primero, la parte resolutiva. Punto número uno. Lectura y aprobación, si procede, borradores de actas y sesiones anteriores. ¿Algún problema con las actas? ¿Vostos a favor? Se aproba por unanimidad. Punto número dos. Aprobar, si procede, propuesta de revisión de oficio de la Resolución de Caldía número 3.127, de fecha 22 de diciembre de 2021, por lo que se aprobó la oferta de empleo 2021 de las plazas sujetas a estabilización de empleo público, en lo que se refiere a la inclusión de la plaza de personal laboral, conserje escolar, con número de puesto en RPT 109. Señora secretaria. La Comisión Informativa de Personal, Gobernación, Industria, Turismo, Patrimonio y Espacios Públicos, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2024, dictaminó favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, declarar unidad de plena derecho, a través de la revisión de oficio de la Resolución de Alcaldía número 3.127, de fecha 22 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la oferta de empleo 2021 de las plazas sujetas a estabilización de empleo público, en lo que se refiere a la inclusión de la plaza de personal laboral, conserje escolar, con número de puesto en la RPT 109, limitando la nulidad de la disposición precitada a dicho puesto. Segundo, notificar el presente acuerdo plenario a doña María del Carmen Rodríguez Pérez. Tercero, publicar el presente acuerdo de pleno en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario Oficial de la Generalitat Valencia. Muchas gracias. José. Sí, bueno, esto es un tema que lleva bastante tiempo. Cuando salió la normativa de la estabilización, hablaba de los puestos que estuvieran vacantes a partir de una fecha. Este puesto en concreto, la persona que lo ocupaba, estaba realizando en esos momentos un contrato de relevo. Eso significa que, bueno, era una situación un tanto especial y no quedaba muy claro si tenía que incluirse o no en el proceso de estabilización. Después de diversos actos administrativos y diversos recursos, finalmente el Consejo Jurídico Consultivo se ha pronunciado de que no debería entrar en estabilización y, por lo tanto, lo que se trae hoy al pleno es la modificación que así lo hace. Gracias. ¿Alguna cuestión? ¿Votos a favor? 20. Se aprueba por unanimidad. Punto número 3. Creación y composición de las comisiones informativas permanentes. Señora secretaria. La Comisión Informativa de Personal, Gobernación, Industria, Turismo, Patrimonio y Espacios Públicos, en sesión ordinaria, celebrada el día 7 de noviembre de 2024, dictaminó favorablemente el siguiente acuerdo. Primero, dejar sin efecto el acuerdo plenario de fecha 13 de julio de 2023, de creación y composición de las comisiones informativas permanentes. Segundo, constituir las comisiones informativas permanentes siguientes. Comisión Especial de Cuentas. Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Edificios Municipales, Transparencia, Gobierno Abierto, Repoblación y Vivienda. Comisión Informativa de Urbanismo, Eficiencia Energética, Fondos Europeos, Espacios Públicos, Feria y Fiestas, Medio Ambiente, Agricultura y Caminos. Comisión Informativa de Gobernación, Promoción Económica, Industria, Ciclo Hídrico, Empleo, Turismo y Cultura. Comisión Informativa de Personal, Informática, Brigada y Servicios Públicos, Aldeas, Transportes, Deportes y Juventud. Comisión Informativa de Servicios Sociales, Educación, Igualdad, Personas Mayores, Sanidad y Asuntos Varios. Tercero, la composición de las comisiones se propone sea de ocho miembros distribuidos de la siguiente forma. Tres miembros representantes del Partido Popular, tres miembros representantes del Partido Socialista, un miembro representante del Partido de Requena y Aldeas y un miembro representante de Vox. Justificación del número y composición se considera proporcionar a los resultados obtenidos por cada candidatura en las pasadas elecciones locales. Se pretende votación personal, obviando el voto ponderado. Cuarto, la presidencia efectiva de cada comisión será designada por la Alcaldía a propuesta de la propia comisión, tras votación efectuada en su seno, sin perjuicio de que el alcalde presidente, como presidente nato de todas ellas, pueda asistir a las mismas. Quinto, la ascripción concreta de cada concejal o concejala a cada comisión de la que deban formar parte en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido a la Alcaldía a Presidencia, en el que se dará cuenta el Pleno. Podrá designarse, de igual forma, un suplente por cada titular. Sexto, sin perjuicio de que cada comisión determine día y hora de celebración de sesión ordinaria, éstas tendrán lugar con la periodicidad exigida por la celebración del Pleno Ordinario, ajustándose en todo caso al régimen de sesiones del Pleno, debiendo haber como mínimo un día hábil entre la celebración de la comisión y la convocatoria del Pleno, para que los asuntos que se sometan a su consideración puedan ser debidamente dictaminados. Séptimo, designará a los secretarios de las comisiones informativas municipales a los funcionarios y funcionarias que se señalan, los cuales levantarán acta y resonarán en cada uno de las sesiones en las que, en condición de secretario o secretaria, asista, sin perjuicio de que los asuntos a tratar deban venir supervisados y o firmados en función de asesoramiento por los funcionarios y funcionarias que se indican, a quienes los secretarios y secretarias de cada comisión habrán dado cuenta de los asuntos previamente a la sesión. 1. Comisiones informativas especial de cuentas, el interventor o interventora o persona que legalmente le sustituya, y sustituto, secretario o secretaria, general o persona que legalmente le sustituya. 2. Comisión informativa de Hacienda, Patrimonio y Edificios Municipales, Transparencia, Gobierno Abierto, Repoblación y Vivienda, interventor o interventora o persona que legalmente le sustituya, sustituta, tesorero o personal que legalmente le sustituya. 3. Comisión informativa de Urbanismo, Eficiencia Energética, Fondos Europeos, Espacios Públicos, Feria y Fiestas, Medio Ambiente, Agricultura y Caminos, Técnico de Administración General de Urbanismo, sustituto o sustituto, secretaria o secretario general o persona que legalmente le sustituya. 4. Comisión informativa de Gobernación, Promoción Económica, Industria, Ciclo Hídrico, Empleo, Turismo y Cultura, Administrativo o Administrativo de Policía Local, sustituto o sustituto, secretario o secretario general o persona que legalmente le sustituya. 5. Comisión informativa de Personal, Informática, Brigada y Servicios Públicos, Aldeas, Transporte, Deportes y Juventud, Jefatura y Negociado de Recursos Humanos, sustituto o sustituto, secretaria o secretario general o persona que legalmente le sustituya. 6. Comisión informativa de Servicios Sociales, Educación, Igualdad, Personas Mayores, Sanidad y Asuntos varios, técnico o técnica de igualdad, sustituto o sustituto, secretario o secretario general o persona que legalmente le sustituya. 7. Gracias. Bueno, como sabéis, las comisiones informativas es el lugar donde se dictaminan los puntos que se vienen a tratar al Pleno. Todos los puntos que vienen al Pleno antes se debaten en esas comisiones informativas. En las comisiones informativas no están todos los miembros del Pleno. El número de miembros está limitado y, por tanto, hemos intentado que haya… o sea, darle sentido a la comisión para que todos los concejales que forman parte de la comisión puedan informar y puedan dar cuenta de todos los asuntos que se llevan a esa comisión. Ese es realmente un poco ese encaje de bolillos. Y, al final, pues esta es la propuesta de creación de comisiones informativas, atendiendo a las nuevas delegaciones que tiene cada concejal. ¿Alguna cuestión que plantear? Muy bien. ¿Votos a favor? 13. Abstenciones. 7. Se aprueba por 13 votos a favor. Punto número 4. Nombramientos de representantes de la corporación en órganos colegiados. Señora secretaria. La comisión informativa de personal, gobernación, industria, patrimonio, turismo y espacios públicos, en sesión ordinaria del 7 de noviembre de 2024, dictaminó favorablemente el siguiente acuerdo. Proponer los siguientes miembros. En primer lugar, el Consorcio Valencia Interior, Ejecución Plan Zonal de Residuos, titular Lucio Cabrera Martínez, suplente Joaquín González González. Asamblea General del Consorcio Provincial de Bomberos, titular Lucio Cabrera Martínez, suplente Joaquín González González. Mancomunidad del Interior Tierra del Vino, titular Lucio Cabrera Martínez, suplente Joaquín González González. Mancomunidad del Tejo, titular José Camilo Chiribella García, suplente José Luis Barrera Gagaldón. Consejo Económico y Social, titular Mario Sánchez González, suplente Patricia Pérez Piqueras. Por el grupo PSOE, Patricia Pérez Piqueras y un representante a designar por cada uno de los demás grupos a través de su portavoz, en caso de que se modifique con respecto al designado. Consejo Agrario Municipal, Lucio Cabrera Martínez, suplente Joaquín González González y un representante a designar por cada uno de los demás grupos a través de su portavoz, en caso de que se modifique con respecto al designado. Consejo Municipal de Cultura, María José Martín Muñoz, titular, suplente José Camilo Chiribella García y un representante a designar por cada uno de los demás grupos a través de su portavoz, en caso de que se modifique con respecto al designado. Comisión de absentismo escolar, titular José Luis Barrera Gagaldón, suplente David Arona Cárcel y un representante a designar por cada uno de los demás grupos a través de su portavoz, en caso de que se modifique. Consejo Local de Medio Ambiente, titular, Lucio Cabrera Martínez, que ejercerá como vicepresidente y un representante a designar por cada uno de los demás grupos a través de su portavoz, en caso de que se modifique. Junta de Explotación Magro de la Confederación Hidrográfica del Júcar, titular, Lucio Cabrera Martínez, suplente Joaquín González González. Acevin, Asociación Ciudades Españolas del Vino, titular, Lucio Cabrera Martínez, suplente Joaquín González González. Recevin, Red Europea de Ciudades del Vino, titular, Lucio Cabrera Martínez, suplente Joaquín González González. Asociación Ruta del Vino, de la denominación de origen útil requena, titular, María José Martín Muñoz, suplente, José Luis Barrera Gabaldón. Asamblea Local de Cruz Roja Española, titular, Patricia Pérez Piqueras, suplente, María José Martín Muñoz. Comité de Información de la Central Nuclear de Cofrentes, titular, José Luis Barrera Gabaldón, suplente, Patricia Pérez Piqueras. Asociación de Municipios en áreas de centrales nucleares, titular, José Luis Barrera Gabaldón, suplente, Patricia Pérez Piqueras. Consejo Escolar Municipal, presidente, José Luis Barrera Gabaldón, concejal vocal, David Arona Cárcel. Consejo Rector de las Escuelas Infantiles, presidente, David Arona Cárcel, suplente, José Luis Barrera Gabaldón. Y un representante a designar por cada uno de los demás grupos, a través de su portavoz, en caso que se modifique. Asociación Municipios Forestales de la Comunidad Valenciana, titular, Lucio Cabrera Martínez, suplente, Joaquín González González. Asociación Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel, titular, Lucio Cabrera Martínez, suplente, Joaquín González González. Junta Rectora del Parque Natural de las Oces del Cabriel, titular, Lucio Cabrera Martínez, suplente, Joaquín González González. Junta de Explotación Júcar Alarcón, Contreras Tous, titular, Lucio Cabrera Martínez, suplente, Joaquín González González. Junta Central de la Masa de Agua Subterránea, requén autiel, titular, Lucio Cabrera Martínez, suplente, Joaquín González González. Red de Municipios Valencianos hacia la Sostenibilidad, titular, José Luis Barrera Gabaldón, suplente, David Arona Cárcel. Asociación para el Desarrollo Rural Sostenible Rural Abre, titular, José Luis Barrera Gabaldón, suplente, Patricia Pérez Piqueras. Consejo Municipal de las Mujeres y por la Igualdad, presidenta, Patricia Pérez Piqueras, vicepresidencia, Pilar Amigo Laguarda. Un titular y suplente a designar por cada uno de los demás grupos a través de su portavoz en caso de que se modifique. Muchas gracias. No, 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 no. Seguimos. Seguimos. Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas del Ayuntamiento de Requena, presidente, concejal delegado de Urbanismo, vicepresidente, concejal delegado de Medio Ambiente y un representante dedicada a formación política que integra la corporación. Representantes en consejos escolares de centro, Instituto de Enseñanza Secundaria, número uno, titular, José Camilo Chiribella García, suplente, José Luis Barrera Gabaldón. Instituto de Enseñanza Secundaria Oleana, titular, José Camilo Chiribella García, suplente, José Luis Barrera Gabaldón. El Colegio de Educación Infantil y Primaria, Lucio Gil Faguaga, titular, José Luis Barrera Gabaldón, suplente, Patricia Pérez Piqueras. Centro Educativo de Infantil y Primaria, Alfonso X el Sabio, titular, Patricia Pérez Piqueras, suplente, José Luis Barrera Gabaldón. Centro Escolar de Infantil y Primaria, Higuerillas, titular, José Luis Barrera Gabaldón, suplente, Patricia Pérez Piqueras. Centro Escolar de Infantil y Primaria, Serrano Clavero, titular, Patricia Pérez Piqueras, suplente, José Luis Barrera Gabaldón. Centro Escolar de Infantil y Primaria, Manuel García Izquierdo, titular, Vanessa Pérez Reolín, suplente, José Luis Barrera Gabaldón. Grave Tejo, titular, Javier Jordá Sánchez, suplente, Vanessa Pérez Reolín. Conservatorio Profesional de Música, Mariano Pérez Sánchez, María José Martín Muñoz, suplente, Patricia Pérez Piqueras. Escuela Permanente de Adultos, Patricia Pérez Piqueras, suplente, José Luis Barrera Gabaldón. Centro Ocupacional, Patricia Pérez Piqueras, suplente, José Luis Barrera Gabaldón. Escuela Infantil Municipal, Glorieta, titular, David Aruna Cárcel. Escuela Infantil Municipal, Zorita, titular, David Aruna Cárcel. Agencia Valenciana de Protección del Territorio, titular, José Luis Barrera Gabaldón, suplente, Patricia Pérez Piqueras. Red Construir Europa con las autoridades locales, titular, José Luis Barrera Gabaldón, suplente, Patricia Pérez Piqueras. Ahora sí. Ahora sí, tenéis alguna cuestión que os voy a plantear. Pasamos a la votación. Votos a favor. Trece. Abstenciones. Siete. Se ha aprobado por trece votos a favor. Pasamos al punto número cinco, que es despacho extraordinario. Hay varios despachos extraordinarios. ¿Por cuál empezamos? Vale, empezamos por el de las retribuciones. Justificamos primero la urgencia. José. Sí, bueno, la urgencia se justifica simplemente en el hecho de traer a este pleno todo lo relativo a la constitución del nuevo equipo de gobierno y centrarnos en los siguientes ya en la gestión diaria. No, este punto se podría traer a este pleno como a cualquier otro porque tiene efectos retroactivos. Lo único es dejar ya todo lo que tenga que ver con la formación del nuevo equipo de gobierno terminada. Gracias. Gracias. Se va a comentar sobre la urgencia. Alberto. Nosotros, en nuestro caso, nos vamos a abstener porque, evidentemente, como es una cosa, como bien ha dicho José Camilo, que se puede presentar en cualquier otro pleno, no vamos a entorpecer, por supuesto, pero tampoco entendemos que se haya que votar a favor. Muy bien, muchas gracias, Alberto. ¿Algo más? ¿Alguien más? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Once. ¿Abstenciones? Nueve. Se ha aprobado con 11 votos a favor. Se incluye el orden del día. Pasamos al debate del punto, señora secretaria. Fijación de retribuciones miembros corporativos con dedicación exclusiva y parcial. Propuesta de acuerdo. Primero, revocar los acuerdos plenarios de fecha 13 de julio de 2023 de determinación nominativa de miembros de la Corporación que se propone desempeñen sus cargos en régimen de dedicación parcial y exclusiva y retribuciones a percibir por cada uno. Y el acuerdo de fecha 6 de septiembre de 2023 de modificación de la determinación nominativa de miembros de la Corporación que se propone desempeñen sus cargos en régimen de dedicación parcial y exclusiva y retribuciones a percibir por cada uno. Y de fecha 8 de febrero de 2024 sobre modificación de retribuciones de miembros corporativos con dedicación parcial. Segundo, fijar las siguientes retribuciones para los miembros de la Corporación en los siguientes términos. Alcalde, presidente, dedicación exclusiva, un cobrado de dedicación al 100%, importe bruto anual 47.184,16 euros. Concejalías con delegación genérica o especial, se reconocen cuatro, en régimen de dedicación exclusiva al 100%, importe bruto anual 38.269,36 euros. Concejalías con delegación genérica o especial, con dedicación parcial al 60%, se reconoce una, con un importe bruto anual de 22.961,62 euros. Tercero, los miembros de la Corporación que desempeñen el cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial percibirán, asimismo, dos pagas extraordinarias de idéntica cuantía a la percepción mensual de cada uno, en los meses de junio y diciembre, y serán dados de alta en el régimen de la seguridad social. Cuarto, todos los miembros de la Corporación, incluidos los que desempeñen su cargo en régimen de dedicación exclusiva o parcial, tendrán derecho a percibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo, cuando sean efectivos y previa justificación documental, según las normas de aplicación general y las administraciones públicas. Quinto, los efectos económicos del presente acuerdo se producirán desde el momento en que se hiciera efectiva la delegación y en régimen de dedicación, teniendo, en su caso, eficacia retroactiva de conformidad con lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley 39.2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Sexto, las cuantías económicas del presente acuerdo se incrementarán o modificarán, de acuerdo con lo que, en su caso, se establezca anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los funcionarios públicos. Séptimo, dar traslado del presente acuerdo a la intervención de fondos municipal y departamento de recursos humanos a los efectos pertinentes y remitir para su publicación en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios municipal. Gracias, señor secretario. Gracias, señor secretario. José. Sí, gracias. Bueno, como ha leído la secretaria las cuantías, simplemente señalar que se ha cogido el modelo que había aquí cuando existía el gobierno de coalición del Partido Popular con el PRI. Había cinco con seis liberaciones. Técnicamente, la de la alcaldesa no era una entera, una de un 75, pero sobre una base de 63.888. Ahora vamos a cinco con seis liberaciones. Se reduce el sueldo del alcalde, no ya que está al 100%, no al 75%, y no se reduce del total del 100% que se cobraba. No solo se reduce la anterior alcaldesa, sino que también se reduce de la cuantía que percibía la misma por el 75%. Los concejales pasan a cobrar en bruto 38.269 y anteriormente cobraban 44.000, bueno, para este año 45.000, dos de ellos. Y las otras dos jornadas que estaban repartidas en jornadas del 50% eran sobre jornadas de 37.126. También es una reducción importante respecto a los que más cobraban y está un pelín por encima de los que menos. En conclusión, el importe total es inferior de lo que cobraba el anterior equipo de gobierno en coalición y el informe de intervención, lógicamente, siendo así y cumpliendo con la ley, es favorable. Gracias, José. ¿Alguna cuestión que plantear? Alberto. Yo creo que falta por plantear las personas que van a ocupar esos puestos. No, porque realmente pone números, pone el alcalde, que el alcalde sabemos quién es, pone cuatro concejales con una liberación total y pone un concejal con un 60%, pero realmente dentro de los documentos creo que no se ha especificado quién es. Por lo tanto, yo creo que aunque todos podamos suponer quiénes son, igual es cuestión de decirlo. Ahora, sí, se ha hecho de esta manera por recomendación de los técnicos. Parece ser que en todos los ayuntamientos lo que se lleva el pleno es como se ha llevado ahora, no se lleva con nominativas, no me venía la palabra. Y, bueno, los concejales liberados, el alcalde liberado es Mario, y los concejales liberados serán al 100% Joaquín González, Patricia Pérez, José Luis Barrera y servidor. Y la liberación al 60% Javier Jordán. Disculpa, Javier. Gracias, José. ¿Alguna cuestión más que plantear? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se ha aprobado por 11 votos a favor. Ha habido nuevas abstenciones. Pasamos al siguiente despacho extraordinario, que es el reconocimiento extrajudicial de crédito. Muy bien, justifico yo la urgencia. Un reconocimiento extrajudicial de crédito son facturas que se presentan en este ejercicio, pero que pertenecen a gastos de ejercicios anteriores. Y la urgencia viene motivada porque estas empresas tienen que cobrar. ¿Algo que comentar sobre la urgencia? ¿Votos a favor? ¿20? Silvia, ¿20? Se ha aprobado por unanimidad. Bueno, es lo que he dicho, es lo que he explicado. ¿Tenéis alguna cuestión que plantear? ¿Votos a favor? ¿20? Se ha aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Es la modificación de crédito. Bueno, es una modificación de crédito. La modificación de crédito, recuerdo que es coger el dinero de una partida y meterlo en otra. En este caso, es coger el remanente de los arros que tenemos generados y meterlo en el presupuesto para poder hacer frente a algunos gastos en el presente ejercicio. Creo, bueno, la urgencia viene motivada porque lo hacemos ahora. Ya nos tenemos que esperar al presupuesto, a la entrada en vigor del presupuesto, que será mediados, finales de enero, si lo aprobamos en diciembre. Y, bueno, entendemos que hay que hacer esos gastos ahora. Después, ya en el punto, pues explicaré la modificación de crédito como tal. Tenéis algo que comentar sobre la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿11? ¿Abstenciones? ¿9? ¿Se ha aprobado por unanimidad de votos a favor? ¿Se incluyeron el del día? Bueno, es una homenaje de crédito importante. Como he dicho al principio, lo que vamos a hacer en este punto es coger el dinero del remanente, lo que tenemos ahorrado, incluyendo el presupuesto. En este caso, incluimos 771.000 euros para amortizar anticipadamente el préstamo que nos quedaba en el Ayuntamiento de Requena. Y así poder ahorrar 40.000 euros en intereses cada año del presupuesto. También se dejaría, por supuesto, de presupuestar la amortización que asciende a unos 124.000 euros. Y, amortizando este préstamo, pues ya pasaríamos a ser, por fin, después de muchos años de sufrimiento, un Ayuntamiento con deuda cero. Pasaremos a no tener ningún préstamo pendiente y pasaremos a poder, por fin, a pensar en el futuro con algo más de optimismo sin remorrar del pasado. Vamos a presupuestar también 70.000 euros para dotar la partida para financiar daños ocasionados por la DAN en la vía pública. Una primera partida porque vamos a tener que hacer más contratos de emergencia de una envergadura muchísimo mayor, sobre todo para reparar los puentes, pero bueno, esta primera partida. 20.000 euros para incrementar las ayudas afectadas por la DAN a través de los servicios sociales. 17.000 euros por la certificación final de las pistas de pal de San Antonio. 25.000 euros para la revisión de precios de la pista de atletismo. Y 100.000 euros para incrementar la partida de estudios y trabajos técnicos para aquellos proyectos que se encargan a terceros, sobre todo porque actualmente ya no la encontramos en negativo. Y, por lo menos, tiene que haber algo de crédito para acabar el año. Esta es la modificación de crédito. ¿Tenéis alguna cuestión que plantear? Alberto. A nosotros nos sorprende que se traiga aquí una modificación de crédito en la que se incluyan estudios y trabajos técnicos, cuando eso ya lo trajimos nosotros por el mismo importe, hace unos cuantos plenos por las mismas circunstancias, y precisamente se presentó una enmienda en la cual esto quedaba fuera por parte del PRI y del Partido Socialista. O sea, entendemos que la situación era la misma que había y, por lo tanto, sinceramente vemos que realmente era necesario, conforme lo planteábamos nosotros, y que esa enmienda no tendría que haberse realizado así. Gracias, Alberto. ¿Alguna cuestión que plantear? Muy bien. Vamos a ver. La modificación de crédito se planteó, la planteasteis, para hacer una serie de proyectos que no se explicaron, o para encargar una serie de proyectos que no se explicaron. Ahora se trae porque la partida está en negativo y tenemos que hacer frente y ya está en negativo, pues, gran gestión. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es dotar de crédito para acabar la partida con números positivos y, si encargamos algún proyecto, pues, poder pagar a estas personas. No es para ningún proyecto en concreto que no se haya pagado, como entendíamos, sí que entendíamos que nos hizo, pero, perdón, para encargar un proyecto que, como vosotros teníais, pero no teníais crédito, y que, además, no se explicó debidamente. Ahora entendemos que la situación, por supuesto, es diferente, no es para financiar estos proyectos, sino que simplemente es para acabar el año y que la partida no esté en negativo, sin más. Muy bien. Pasamos a la votación, pues. ¿Votos a favor? 11. Abstenciones. 9. Se aprobó por 11 votos a favor. Pasamos al siguiente punto, despacho extraordinario. Muy bien. El Consejo Económico y Social, en la aprobación del nuevo reglamento. El Consejo Económico y Social es el órgano consultivo del Ayuntamiento de Requeña en materia económica, que, sobre todo, se convoca cuando toca elaborar presupuestos. Bueno, está obsoleto desde hace tiempo y nosotros, lo primero que hicimos, bueno, yo, en este caso, como responsable de Hacienda, es poner en marcha los presupuestos municipales para que no pase como el año pasado, que se aprobaron varias meses tarde. Y el pistolectazo de salida es convocar ese Consejo Económico y Social. Y ya nos, bueno, se comprometió la entera alcaldesa. Yo también me comprometí hace dos años a actualizar ese reglamento. Y la urgencia viene motivada para que, cuando toque presentar el presupuesto al Consejo Económico y Social, dentro de un mes, pues ya se haga con los miembros del mismo actualizados. Y con... porque hay gente que lleva ahí casi 20 años sin un nombramiento claro. Así que, bueno, lo hemos actualizado y la urgencia viene motivada porque, cuando traigamos los presupuestos, ya queremos el Consejo Económico y Social con los miembros que tocan. Ahora voy a comentar sobre la urgencia. Alberto. En nuestro caso, debido a que, principalmente, esta urgencia es por el tema de los presupuestos, vamos a votar a favor de la urgencia para que pueda ser así. Muy bien, gracias, Alberto. ¿Alguna cuestión más? ¿Votos a favor? Dieciocho. ¿Abstenciones? Dos. Se ha aprobado por el fecho de votos a favor, se incluyen horas del día. Pasemos al debate del punto. Bueno, eso, como ya ha explicado, el Consejo Económico y Social se convoca, de momento, en una primera fase, cuando es el inicio de elaborar los presupuestos, y luego se convoca, cuando ya están elaborados, para dar cuenta y que los agentes económicos del municipio sepan cuáles van a ser las propuestas del Ayuntamiento de Arrequena, cuál va a ser la gestión que se va a realizar durante el siguiente año. En este caso, como ya he comentado, el reglamento está aprobado desde el año 2005, el Consejo Económico y Social se creó en 2005, y hay algunos miembros que llevan desde 2005, incluyendo al presidente, al cual le agradezco su labor, y, por supuesto, entendíamos que llegaba el momento de actualizarlo, de incluir a miembros de asociaciones que, por ejemplo, en su momento no existían, y a intentar dar más voz a los vecinos y vecinas de Arrequena y a diferentes agentes económicos del municipio para que formen parte ya no solo de la elaboración de los presupuestos, sino de las diferentes propuestas en materia económica que también se recogen en el presente reglamento. Este reglamento se debatió en el Consejo Económico y Social, al que se convocó, ya no me acuerdo, el lunes, el lunes fue o el martes. Se informó, la mayoría de miembros votaron a favor, y por eso lo traemos a este pleno, para poder ya, cuando tengamos los presupuestos elaborados en diciembre, hacerlo con el Consejo Económico y Social actualizado. ¿Algún hay que comentar? ¿Votos a favor? ¿18? ¿Abstenciones? ¿2? ¿Se aprueba por 18 votos a favor? Y el último punto es la moción del 25 de noviembre. Patricia justifica la urgencia. Bueno, la urgencia viene dada porque la moción es para el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Estamos en el pleno de noviembre y, precisamente, es por eso. Comentar, simplemente, que se ha cogido el texto tal cual y que nos ha enviado la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Gracias. Gracias a la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿18? ¿Abstenciones? ¿2? ¿Aproba por 18 votos a favor? Bueno, señora secretaria, no leemos el dictamen, no leemos los dictámenes de las mociones. Bueno, el dictamen o los acuerdos, perdón. O, si quieres, ya… Ha quedado claro el mensaje. Así que, Patricia, defiende la moción presentada conjuntamente por PSOE y PRI. O sea, se da por leída, ¿no? A ver, como tal, puntos de acuerdo no tiene, porque se presenta, la Federación lo presenta como una declaración institucional. Nosotros lo hemos presentado como moción conjunta. Se aportó el documento al grupo de portavoces. Entonces, comentar que, en fin, puntos de acuerdo no tiene, sí que tiene un compromiso. ¿Vale? Es importante, hoy, cada día y más que nunca, imprescindible, que reforcemos nuestro compromiso en la defensa de los derechos a las mujeres. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer no debe ser solo una fecha en el calendario, sino un recordatorio de que la violencia machista sigue siendo una realidad que no podemos ignorar, con la última víctima de esta lacra hace tan solo seis días, en Pontevedra. En España, desde 2003, son 1.284 las mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. Y este año, el número de mujeres asesinadas asciende a 40, siendo 30 los menores que han quedado huérfanos como resultado de esta lacra en 2024. Este no es un problema que afecte solo a unas pocas personas, sino una herida abierta en el corazón de nuestra sociedad, ya que constituye un serio obstáculo para el desarrollo de una democracia plena, dado que la igualdad entre mujeres y hombres está en el corazón mismo de cualquier forma de sociedad libre. Reiteramos nuestro compromiso de seguir implementando políticas que promuevan la igualdad y refuercen los mecanismos de apoyo a las víctimas, para que ninguna mujer, niña o niño tenga que vivir con miedo, porque la vergüenza no debe recaer en quienes sufren la violencia, sino en quienes la ejercen. Cambiemos la vergüenza de bando. Es momento de sumar esfuerzos, de dejar claro que en nuestra sociedad y que en Requena no hay lugar para la violencia ni para la discriminación. Sigamos trabajando para que cada mujer, niña o niño, puedan vivir en libertad y con seguridad. Como representantes públicos, tenemos la responsabilidad de no caer en discursos negacionistas, sino de seguir trabajando juntas y juntos para construir una sociedad verdaderamente igualitaria y libre de violencia. Debemos promover políticas igualitarias e iniciativas que nos hagan avanzar en esta materia y, con ello, posicionarnos. Tenemos que ser críticos. Recuperar el minuto de silencio antes de cada pleno que el Partido Popular metió en un cajón nada más entró al Gobierno en Requena en junio de 2023 no es una victoria, pero sí es una manera de posicionarnos. Y, con ello, le digo a todas las personas del municipio, de Requena y sus aldeas, que desde la Concejalía de Igualdad y de manera transversal seguiremos implementando mejoras, acciones y políticas dentro de nuestras competencias, que mejoren no solo la calidad de la vida de las personas, sino también su seguridad. Y daremos pasos, juntas y juntos, hacia una Requena más igualitaria, más social y más segura. Muchas gracias. Gracias, Patricia. ¿Algo de comentar sobre la moción? Alberto. Creo que quería comentar dos aspectos. El primero de ellos, que si en el tema de la violencia de género se pretende llevar ese tipo de discurso, mal vamos. Mal vamos. Porque realmente creo que si lo que se quiere es utilizar este tipo de mociones para atacar a algún Gobierno por algún tipo de acuerdo que haya acogido y que haya tenido en algún momento determinado en una coalición, mal vamos. Realmente lo que hay que hacer para defender la violencia de género es estar unidos. Con tu discurso, y Patricia, no has estado en defensa contra la violencia de género. Sinceramente. Y con este tipo de declaración, también decir otra cosa. La declaración que viene marcada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en la cual está también el Partido Popular, nosotros no sabemos por qué la forma de presentar las mociones o las declaraciones institucionales en este ayuntamiento han cambiado. Antes, en el ejercicio anterior, nosotros si teníamos que presentar como ayuntamiento alguna declaración institucional que fuera por parte de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, si todos los grupos políticos no las refrendaban, teníamos que modificarla y ponerla a nuestro nombre. En este caso, eso no ha sido así. Por lo tanto, por desconocimiento, nos hemos encontrado al margen de esta moción por el hecho de que evidentemente consideramos que en algún momento teníamos que coger y firmarla para poder presentarla juntos como declaración institucional y no entendemos que coja y que se presente una cosa de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias por parte de dos grupos políticos, cuando resulta que esto no se ha hecho así hasta este momento. ¿Alberto, algo más? No. Vale. Joaquín. Buenas tardes. Vamos a ver. Esta moción que entró ayer por la Federación, creo que entró ayer, se puso en el grupo de portavoces que se ha creado y se dijo que quisiera presentarla conjunta. Si éramos todos los cuatro grupos políticos, sería declaración institucional y si no sería moción conjunta por parte de Vox y del Partido Popular, por los motivos que desconozco, no han respondido a esa petición. Por lo tanto, como el 25 de noviembre cae antes... Perdona, vamos a ver. Un segundo, Alberto, que estoy en mi turno de palabra, por favor, respétalo. Lo vuelvo a decir. En el grupo de portavoces se puso la moción, creo que la puso Mario. Se dijo, quien quiera presentarla conjunta, que lo diga. Y yo dije, antes habría que pasar la firma. Nadie ha dicho nada, si es que la primera comunicación que tenemos sobre la moción del 25N por vuestra parte es esta. Yo desconozco los motivos. Entonces, nosotros nos hemos visto obligados que los que estábamos a presentarla. Pero ningún problema, y ojalá estuviera por todos. Si se pudiera hacer aquí ahora, y os pudierais adherir, yo encantado. Creo que no se puede. Pregunto a la Secretaría General. Pero ese ha sido el motivo. No ha sido ningún otro. ¿Puedo? Segundo turno de palabra. A ver, yo simplemente lo que decía era eso, que no se nos había informado de que el procedimiento por parte del Ayuntamiento hubiera cambiado. En el caso ese sí que es cierto que se pasó al grupo. Pero evidentemente, si a nosotros no se nos ha permitido presentar este tipo de mociones tal cual están y siempre se han ido modificando, esperábamos, en ese caso, que se nos pasase esta moción modificada para que nosotros también la firmáramos y la presentáramos. Porque es así. Hasta este momento, ninguna con este tipo de presentación se ha podido presentar en este Ayuntamiento, por lo menos mientras que gobernamos nosotros. A mí particularmente me ha tocado presentarlas cogiendo y modificando nombres. Entonces, simplemente lo que quiero hacer es nuestro desconocimiento a que esa parte había cambiado y que, evidentemente, al desconocer esa parte, pues ha venido esto así. Pero la vamos a apoyar, efectivamente. Eso sí, ese tipo de discursos que vienen por parte de Patricia, sinceramente, si queremos que la violencia de género se radique, quizá deberían de cambiar. Más unión y menos división. Gracias, Alberto. Vamos a ver. En la Junta de Portavoces, en el grupo, en el que estamos todos y es como normalmente lo hacemos, ayer a las 13 y 47, por parte del alcalde, se pasa la declaración institucional. Por parte de Mario sigue diciendo, os paso declaración de la aceleración de municipios y provincias por el 25N, como todos los años. Irá por despacho extraordinario. Si queréis, podemos reunirnos antes del pleno para tratar el resto de despachos extraordinarios. A vuestra disposición. Yo digo, perfecto por mi parte cuando queráis, pero si es conjunta hay que firmar antes. Y dice Mario, verdad, ya no ha habido ninguna comunicación, más por vuestra parte. Si ahí vosotros decís, sí, nos reunimos antes del pleno, me da igual, lo discutimos por el WhatsApp, tampoco hace falta reunirnos físicamente. Ya está, es como se hace siempre. Gracias, Alberto. En cualquier caso, el procedimiento no va... Bueno, perdón, Patri. Sí, no, no, solo es explicar que el procedimiento va a seguir siendo el mismo. Cada vez que hay una propuesta de declaración institucional o una propuesta de moción conjunta, se pasará por el grupo de portavoces, se da el ok y a quien da el ok se le mete en la firma. Se pasa la firma y ya está. O sea, la manera de trabajar, yo, por nuestra parte, no ha cambiado. Ya se modifica lo que es el encabezamiento, lo que hay que modificar. Si ha sido un malentendido, pues bueno, esperemos que no vuelva a suceder por ninguna de las partes para que, si hay un espíritu por parte de esta corporación, de presentar declaraciones institucionales se puedan llevar a cabo y que no se dejen de llevar a cabo por malentendidos, vaya. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que, bueno, creo que menos Vox todos estamos de acuerdo y al final nos quedamos con esa parte positiva. Bueno, igual. He dicho que no sé si Vox, he dicho. Muy bien, pasamos a la votación. No, 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 ya, ya lo hemos, ya lo hemos, ya está todo. Pasamos a la votación. Votos a favor de la moción. 18, abstenciones. 2, aprobado por 18 votos a favor. Ya no hay más de hecho extraordinario, ¿verdad? Pasamos, pues, a la segunda parte del pleno, parte de control de la norma del gobierno. Punto número 6. Dar cuenta de resolución de alcaldía número 3.164 de nombramiento de tenencias de alcaldía, señora secretaria. Primero, dejar sin efecto la resolución de alcaldía número 2.350-2024 de modificación de tenencias de alcaldía de fecha 7 de agosto de 2024. Segundo, nombrar como titulares de las tenencias de alcaldía los siguientes concejales. Primera tenencia de alcaldía, Joaquín González González. Segunda tenencia de alcaldía, José Camilo Chiribella García. Tercera tenencia de alcaldía, María José Martín Muñoz. Cuarta tenencia de alcaldía, Lucio Cabrera Martínez. Quinta tenencia de alcaldía, Vanessa Pérez Reolín. Sexta tenencia de alcaldía, David Alonacárcel. Séptima tenencia de alcaldía, Pilar Amigo Laguarda. Tercero, corresponderá a los nombrados sustituir por su orden de nombramiento a esta alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones en los supuestos legalmente previstos. Cuarto, notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de que presten, en su caso, la aceptación de tales cargos. Quinto, remitir anuncio de los referidos nombramientos para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia y publicarlos igualmente en el tablero electrónico de ganancias municipales. Gracias. ¿Alguna cuestión? Nada, pasamos al siguiente punto. Pues este es dar cuenta. Punto número 7, dar cuenta de la resolución de alcaldía, número 3.168, de nombramiento de miembros en la Junta de Gobierno local, que son los siguientes. Joaquín González, José Camilo Chirivella, María José Martín, Lucio Cabrera, Vanessa Pérez, David Arona y Pilar Amigo. Y yo como presidente. ¿Alguna cuestión? Muy bien, pasamos al siguiente punto, ya que se hace dar cuenta. Punto número 8, dar cuenta de la resolución de alcaldía, número 3.169, de prioridad de sesiones de la Junta de Gobierno local, que se celebrarán los lunes a las 13.30 en primera convocatoria, en segunda convocatoria o una hora después. Si coincidiera en día festivo, se celebrará el primer día hábil inmediato posterior y, si coincidiera este con sesión de pleno de la corporación, se celebrará el día hábil siguiente a la celebración de pleno. Y la Junta de Gobierno local se celebrará en sesión ordinaria cada 15 días, como hasta ahora. ¿Alguna cuestión que plantear? Muy bien, pasamos al siguiente punto. Dar cuenta de resunción de alcaldía, delegaciones de la alcaldía en miembros de la corporación municipal. No vamos a leer el detalle de las mismas, pero bueno, sí que por lo menos hacer mención a las delegaciones genéricas. Joaquín González González, concejal delegado de Gobernación, Industria, Patrimonio Histórico y Ciclo Hídrico. José Comín de Chile García, concejal delegado de Personal, Informática, Pequeño Comercio, Brigada, de la parte de Brigada de Obras, Electricidad y Fontanería. José Martín Muñoz, concejala delegada de Cultura y Turismo. Lucio Cabrera Martínez, concejal delegado de Medio Ambiente, Agricultura y Caminos. Vanessa Pérez Reolid, concejal delegada de Patrimonio y Edificios Municipales. David Arona Cárcel, concejal delegado de Deportes, Juventud de Infancia. Pilar Amigo Laguarda, concejala delegada de Personas Mayores. José Luis Barrera Gabaldón, concejal delegado de Urbanismo y Parques, Eficiencia Energética, Fondos Europeos, Fiestas y Educación. Patricia Pérez Piqueras, concejal delegada de Servicios Sociales, Igualdad, Atención a la Ciudadanía, Catastro, Promoción Económica, Empleo, Comunicación y Riesgos Laborales. Y Javier Jorda Sánchez, concejal delegado de Brigada, la parte de Pintura, Jardinera y Limpieza, Aldeas y Transporte. ¿Alguna cuestión sobre las delegaciones? Muy bien, como es dar cuenta, pasamos al siguiente punto. Dar cuenta del nombramiento de la concejala portavoz del Grupo Municipal Socialista, que, por unanimidad de los miembros del Grupo Municipal Socialista, será doña Patricia Pérez Piqueras, a partir de ahora. No sé, Patricia, si quieres decir algo. Le he pillado un poco de traición, vale, vale. Pasamos, pues, al punto número 11. Dar cuenta de los decretos de alcaldía y resoluciones de concejalías delegadas, dictados que se inician con la resolución o decreto de fecha 3 de octubre de 2024, y número 2802, y que concluye con el decreto o resolución de fecha 8 de noviembre de 2024, y número 3182 del libro de resoluciones. ¿Alguna cuestión sobre los decretos? ¿Nada? Muy bien, pues, pasamos al siguiente punto. De ruegos y preguntas, ruegos prescritos no hay, ruegos orales, ¿hay algún ruego? Rocío, después Ezequiel. Bueno, primero os dar las gracias por la ayuda a servicios sociales, por incrementarla, como dijimos, y luego ruego que se estudie también una subvención a afectados de la dana, siempre que sea compatible con otro tipo de ayudas, porque hay que tener en cuenta que muchos de ellos lo que van a hacer es pedir a los seguros, ¿vale?, el dinero, ¿no? Pero estamos hablando sobre todo en aldeas, casas muy antiguas que no tienen ni seguro. Entonces, un poco, si el ayuntamiento pudiera ayudar de alguna forma a esos afectados de la dana, creo que además nuestro ayuntamiento va a ser mucho más rápido probablemente que otras ayudas a otros niveles estatales, y sobre todo viendo el panorama a nivel de la Comunidad Valenciana. Entonces, rogaría que se estudiara esas posibles ayudas a los afectados a la dana. Gracias, Rocío. Bueno, aquí el espíritu lo hemos planteado igual que en su momento con la pandemia. Es decir, el ayuntamiento fue el último en dar las ayudas, pero llegamos allí donde no llegaban las administraciones. Ahora lo que queremos hacer es lo mismo, porque no paran de salir ayudas. Todos los días hay reuniones de coordinación de todas las administraciones. Queremos ser útiles y, por supuesto, que haya un vecino que necesite nuestra ayuda, porque ha tenido daños ocasionados por la dana, pues ahí vamos a estar. Gracias, Rocío. Ezequiel. Disculpadme, que creo que estoy griposo. En la rotonda de la gasolinera del medio se acumula el agua cada vez que llueve, siempre lo estamos diciendo, y no nos gustaría que dentro de X tiempo, X meses o X años, se volviera a acumular el agua allí y volviéramos a estar planteándonos qué se podría hacer. Tampoco sería apropiado evacuar ese agua a los campos vecinos, sino llevar la canalización directamente al magro. Y eso, como ruego, lo ponemos aquí. Tengo otro. La semana pasada, bueno, sé que con el tema este de la gota fría y las deficiencias en comunicaciones, ¿me oís? ¿De la qué, perdón? De la gota fría. La dana. Vale. Sí, bueno, nos acogemos a la terminología que creemos conveniente. Quizás las comunicaciones son difíciles de restablecer, pero hubo cantidad de gente esperando la parada del autobús tres horas y en ese periodo tenían que haber pasado dos autobuses. Hemos traído aquí a colación este tema de los autobuses varias veces a lo largo de este año y cinco meses. Y, bueno, pues nos gustaría que se le diera una respuesta adecuada a los usuarios, porque no sé si ese servicio está ya totalmente restablecido y se respetan los horarios o no. a Valencia. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Tiene más ruegos? Perdón. Vale, gracias, Ezequiel. Se atienden los ruegos. Sí, sí, sí. Sí, sí, que ha dicho Ezequiel. Se atienden los ruegos. ¿Más ruegos, Alejandro? Sí, por una parte, me comentan las juntas de regantes de aquí, sobre todo de las zonas de las huertas y hortícolas, que se les han llevado las infraestructuras estadana. Y también, pues, rogaría que se contemplaran unas ayudas para estas juntas de regantes, para que se pudieran restituir todo lo que es los sistemas de riego que ya tenían. Luego, por otra parte, también me comentan los agricultores. Sé que el tema de los caminos, pues, al final se han destrozado muchísimos y va a costar poder volver a pasar la motoniveladora, porque han sido mucha cantidad. Sí que se compró, cuando nosotros gobernamos, una minicargadora. Era también, que era destinada para agricultura, para que también se facilite por parte de agricultura cómo se puede solicitar la máquina, porque nosotros teníamos pensado en ceder la máquina, ver la fórmula de ceder la máquina, para que se puedan solicitar los agricultores y poder utilizarla. Igual que con los, ya que entramos en periodo, también lo solicitaría para que también lo vieras para el tema de los trituradores de sarmientos que tiene el ayuntamiento. Por otra parte, que se arregle, rogaría que se arregle la subida del camino del telégrafo, porque la rambla se ha llevado toda la subida y al final ese paso para continuar hacia los otros campos que pasan a la otra parte del telégrafo, pues, no pueden acceder los agricultores. También es importante dar un acceso, me comentan los propietarios de los campos de la torrecilla, en la zona de la torrecilla, la rambla ha crecido su anchura de cauce y se ha llevado el camino. Entonces, que se vea para dar salidas y entradas por otro camino que hay paralelo. Y luego, por otro, el último ruego ya es que se ponga un semáforo en el carril único que tenemos en la Nacional 3 por el motivo del puente. Entonces, que no está puesto el semáforo que nosotros habíamos planteado, que se ponga cuanto antes. Gracias, Alejandro. Joaquín. Vale, los ruegos no se suelen responder, se atienden o no, pero en este caso, y con todo lo que estamos atravesando, sí quiero dar unos datos al hilo de lo que habéis preguntado. Respecto a la rotonda del medio, está ya todo en marcha, está todo en proceso y ya en el plan director está incluido y será una de las primeras actuaciones para causar el agua hacia la parte de abajo, hacia el de Pontón, y evitar que esto pase. A ver si en breve pudiéramos ya, por lo menos, iniciarlo. Respecto a las comunidades de regantes, creo que fue ayer, desde la Oficina Comarcal de Agricultura, que está aquí en Requena, ya nos han pedido como colaboración, aunque eso lo va a llevar Consellería, no al Ayuntamiento, como colaboración en las zonas afectadas, en cuanto a los agricultores. Parcelas, acequias, hormas, casetas de riego, etcétera. Por lo tanto, estamos pendientes de la comunicación, nosotros cuando la tengamos también la haremos llegar a la población, sobre todo por los agricultores, para que estén al tanto de las ayudas que se van a dar. Caminos. Caminos y lo estamos gestionando desde el Ayuntamiento. Lucio lleva toda la semana con ello. En principio, vamos a aportar Zahorra a quien lo desee. Estamos ahora mismo coordinando con los alcaldes pedaños el dejar camiones de Zahorra para que los propios agricultores, quien quiera, se vaya reparando los accesos a sus parcelas. En Requena, también, quien lo pida, tendrá esa Zahorra, porque lo han pedido los mismos agricultores. Eso por un lado. Por otro lado, lo que son los grandes caminos, lo que son las grandes guías. Todo esto, estamos pendientes de una reunión con Consellería de Agricultura, que se tiene que haber producido hoy. No sabemos por qué no han venido, supongo que vendrán mañana. En el cual, y según nos han dicho, van a permanecer en Requena ocho meses, restaurando y reparando todos los caminos deteriorados. Empezando por los que en peores condiciones están, sobre todo que no hay acceso. En fin, nosotros les hemos facilitado listados de caminos ya, y sobre todo de kilómetros, para que se hagan una idea de la cantidad de caminos y de kilómetros que tenemos a reparar en Requena, puesto que somos el municipio más grande de la Comunidad Valenciana y una de las zonas donde ha afectado a la dana. Bueno, la sensación es buena. Yo creo que van a responder bien. Nosotros estamos en permanente contacto con ellos. También desde Diputación vinieron, estuvimos reunidos. El primer contacto para los caminos fue Diputación. Creo que luego entre ellos ya se han puesto de acuerdo entre ambas Administraciones. De ahí responder estos ruegos que nunca se hacen, para que los agricultores y la gente ya sepa que está todo en proceso. Yo veo que está siendo más rápido que en otras ocasiones por parte de todas las Administraciones, de las Administraciones de Diputación, de Consellería y la parte más pequeña que toca de Gobierno central, porque las competencias están cedidas. Y de momento la respuesta está siendo bastante buena. Respecto al camino de la Torrecilla, pues lógicamente se incluirá ahí. Yo he pasado por ahí y se lo ha comido. La rambla se ha comido el camino y ahí se actuará. Y luego, respecto al semáforo de la Nacional 3, que solo tenemos un carril para pasar y pasan según preferencia, ya hemos firmado la petición de semáforos. Yo creo que lo suministrarán mañana o el lunes. En cuanto lo tengamos se instalan y ya se pondrán en los semáforos para regular la preferencia de paso que creemos que es algo imprescindible ahora mismo. Muy bien. Gracias, Jogín. ¿Algún robo más? No hay más ruegos. Pasamos al turno de preguntas. Empezamos con las preguntas del último pleno. Hay tres nuestras que no nos vamos a autocontestar. Y hay seis preguntas, siete preguntas de Vox, que, bueno, te dejo claro que iban dirigidas a la anterior equipo de Gobierno, que se presentaron, bueno, no cumplía el plazo para presentarlas por escrito, entonces se quedaron para este pleno. Así que, bueno, explico que cuando hace mención a que no se ha contestado X o no se os ha dado tal información, no somos nosotros. Hacia referencia a la anterior equipo de Gobierno, ¿de acuerdo? Pero, bueno, las presentasteis y las vamos a contestar. Sí, sí, por supuesto, faltaría más. Empezamos con la primera pregunta de Vox. ¿Queréis leerlas vosotros o las leo yo? ¿Vosotros? Pues adelante. Sí, buenas noches. Pues nada, una de las preguntas era que se hizo mención a el estadio Toma Berlanga, a la zona que hay señalizada por... Juan, te ruego que la leas. Dime. Bueno, que las preguntas por escrito hay que leerlas. Ah, perfecto. Si no son preguntas orales. Gracias. Venga. En la puerta de entrada del estadio Toma Berlanga existe una plaza de menús válidos, la cual apenas se ve. Se ocupan por personas que no las necesitan. Hace varios meses presentamos esta queja en forma de ruego. Os preguntábamos al anterior equipo de Gobierno, con la intención de sacar un compromiso de ejecución, ¿qué fecha se tenía pensado repasar esta marca vial? Gracias, Javier. Debido a que la empresa que tenía el contrato de pintura vial y hacía estos trabajos, parece ser que no se le ha renovado el contrato este verano, por lo tanto habrá que hacer un proceso nuevo de licitación. Y debido a que dentro del personal laboral del Ayuntamiento tan solo disponemos de un pintor en nómina con un contrato a media jornada para todo el municipio, restringe mucho su disponibilidad. Ante esto, se nos presenta una acumulación de tareas y pintará la plaza lo antes posible. Gracias, Puntales. ¿Quién te pregunta, Juan? Gracias. Sí. Puntales en la calle Santa María, Casares, Plaza Valentín García con General Pereira, que es lo que es Janini. Vemos con el paso de los años que estos puntales forman parte de nuestro patrimonio. ¿Se pasan inspecciones a estos puntales? Ya que son estructuras provisionales, ¿se ha instado a quien corresponda que se dé solución para desmontar estas estructuras? ¿Cuánto tiempo puede permanecer un elemento provisional ocupando la vía pública? Barrera. Bueno, buenas noches. Sí, bueno, los técnicos municipales sí que revisan los edificios donde hay puntales colocados, bueno, más que los puntales en sí, sino el estado del edificio, y se hacen requerimientos en el caso de que no se encuentre en condiciones. El tiempo, pues, depende un poco de la situación y en ocasiones depende también de si el interesado ha cumplido con el requerimiento que se le ha hecho, si no cumple con ello, pues el Ayuntamiento a través del Departamento de Urbanismo tiene que ejercer, bueno, pues las ejecuciones subsidiarias, con multas coercitivas, ejecuciones subsidiarias, hasta que se resuelva el problema. En cualquier caso, si en alguno en concreto queréis o creéis que no están condiciones, me lo podéis decir a mí, podemos hablar con los técnicos, pues, vamos, lo revisamos y, bueno, que se haga lo que proceda. ¿Vale? Gracias. Muy bien. Seguimos, la siguiente es la pregunta tres. En el estrechamiento, aunque estaba el equipo de gobierno anterior, quizá esa iba para vosotros, en el estrechamiento de la calle Constitución con General Pereira, o viceversa, todos conocemos el problema cuando se cruzan, sobre todo los vehículos más grandes, furgonetas o vehículos similares de tamaño y coinciden con peatones por las aceras. La dificultad para transitar tanto los conductores como los peatones se dificulta, se dificulta el tránsito para conductores y peatones. Se instalan unos semáforos, ¿se va a plantearlo ponerlos en marcha para regular este tramo? Gracias. Joaquín. Sí, vamos a ver, una de las primeras decisiones en cuanto tome la respuesta de tráfico fue esa. Lo primero motivado da de ponernos en marcha para ver si podíamos ayudar a un mejor tráfico, ahora que la Nacional 3 tiene un carril solo, para ver si podíamos regular mejor el tráfico. Bien, esos semáforos están averiados. Entonces, ya se ha solicitado a la empresa de mantenimiento que venga y los repare. Creo que van a venir a la vez que estos que están aquí en calle Constitución con músicos Osa, aquí en la esquina de la farmacia, que también está averiados por un accidente de tráfico que un coche le dio al semáforo y lo ha roto. Por eso están en ambas, también para que la gente lo sepa. Entonces, cuando vengan a reparar esos, mirarán los otros y probaremos, digo probaremos, a abrirlos, a que reúnen el tráfico, a ver cómo funciona. Porque hay veces que a lo mejor provoca lo contrario de lo que quieres, ¿no? Entonces, en principio, en cuanto estén reparados, los pondremos en funcionamiento y los probaremos, a ver cómo funciona. Gracias. Siguiente pregunta. Sí. Si hicieron los registros de entrada y como no se nos daba contestación, pues se presentaron porque era el pleno. Y si hicieron una serie de cuestiones, se presentaron los registros de entrada. Lo que pasa es que estos registros de entrada, no sé si leerlos, bueno, leerlos, la verdad que lo que necesitamos es que se nos dé por escrito porque son de mucho contenido. Entonces, traerlo aquí era para darle visibilidad que a estas peticiones no se nos respondían. Entonces, si queréis responderlas aquí los registros que son, pero los queremos por escrito. Sí, sí. Pero señete a la pregunta y contestamos. Bueno, pues el registro de entrada es 11.116. Solicitamos los trabajos realizados y pendientes de la motoniveladora del Ayuntamiento y de la motoniveladora del Mancomunidad entre junio de 2023 y junio de 2024. En este registro de entrada ajuntamos un ECER con los datos que deseábamos conocer. Información de costes de mantenimiento y reparaciones del mismo periodo. Información del personal cualificado que dispone el Ayuntamiento para manejar esta maquinaria. Independientemente de que esta información se nos dé respuesta en el Pleno, la solicitamos por escrito. Lucio. Buenas noches. A ver, el tema de la motoniveladora, la de la Mancomunidad, esta trabaja en toda la zona de Requena, Utiel y Chera y solo está aquí el 30%, aunque prevé el tiempo, que son unos 40 días al año. Pero el tema es que los caminos todos vienen por la gente por la registra y no da tiempo a todos. Porque me has dado un plazo del junio del 23 a junio del 24, eso el listado lo tiene que tener el técnico porque tampoco son toda la gente que entra y lo piden. Al tenerlo pocos días y las peticiones son tan grandes, tenemos que usar por la nuestra. Con un conductor que también hace la labor de otra cosa de la brigada porque no solo se dedica a la motoniveladora y la motoniveladora nuestra tiene problemas técnicos, etcétera, etcétera y todo está en el Ecer que lo vamos a pasar con los gastos y está todo claro. Pero claro, desde que ha pasado esto de la dana las peticiones se han multiplicado por 100. Sí, no, sin problema, pero bueno, que este periodo no contempla la dana. Es previo a eso. Gracias. Registro de entrada 12.247. Decíamos, ¿cuál es el importe total que ha recibido el Ayuntamiento de la Diputación de Valencia durante el 2021, 2022, 2023? ¿Esta qué fecha de la presente iniciativa en concepto de aportaciones del plan de inversiones? De los importes anteriores desglosados por anualidades. Asimismo, indíquese el listado de las inversiones realizadas durante cada anualidad con especificación del concepto y el importe a cada una de estas, así como las modificaciones a los proyectos previstos si las hay. Bueno, independientemente de la respuesta en el Pleno, se note por escrito. Gracias. Hasta contesto yo. Durante el mandato anterior con el Partido Socialista en requerida en la Diputación se consiguió entrar al plan de inversiones para el ejercicio 2021-22-23, eran bienales, traer en requerida 3.206.000 euros 232,79 para el plan de inversiones del actual mandato con el Partido Popular entonces en el Ayuntamiento de requerida y en Diputación hay previsto que lleguen 2.815.258 euros, casi 400.000 euros menos. Y aquí está el listado de las actuaciones. Siguiente pregunta. Gracias. Vale, y otro registro de entrada del 14.386. En la comisión del día 5 de septiembre se nos informó del renting de una barredora ya que estas estaban averiadas todas las que disponemos. Solicitamos un desglose de las facturas de las reparaciones de estas barredoras desde el 2021 hasta la fecha. Independientemente que se contestase aquí y se nos diera por escrito. Javier. En mi primera semana como concejal en el nuevo Gobierno ante esta petición he solicitado el desglose de las partidas de gasto que ha habido respecto al renting de las barredoras. En cuanto tengan la relación completa os la haré llegar. Vale. Muy bien. No hay más preguntas al pleno anterior. Pasamos ¿Me ha saltado algo? No. Pasamos a las preguntas por escrito del Partido Popular. ¿Nas va a leer el portavoz? Pues Alberto. Luego lo que pasa es que si hay algún tipo de argumentación pues el concejal que corresponda será quien lo haga. Uno. La semana que viene estaba previsto en Bruselas defender la candidatura de Ciudad Europea del Vino 2025. ¿Se va a ir a Bruselas a defender la candidatura de Requena frente a Cariñena a Ciudad Europea del Vino 2025? ¿Quién se va a encargar de la defensa de la candidatura en caso de que se vaya? Gracias Alberto. Esta pregunta contesto yo en general. Sobre las preguntas del Partido Popular me gustaría hacer bueno pues una reflexión ¿no? Porque sobre realmente sobre el contenido de las seis preguntas me gustaría sinceramente que hubieras dedicado un par de minutos a actualizarnos porque ahora os interesáis por esto pero hace una semana cuando bueno mejor dicho cuando nos hizo el traspaso de poderes eran temas que creo que nos importaban tanto porque no nos dijisteis al concejal de turno oye Mario esto está así que sepas que estaba previsto ir a Bruselas y nosotros lo hubiéramos de esta forma eso no se dio ha tenido que ser en este caso la propia RCEBIN la propia red de ciudades europeas del vino de que se ha tenido que poner en contacto con el ayuntamiento para decirnos que sí que estaba previsto ir a Bruselas por supuesto que vamos a ir a Bruselas a defender la candidatura en este caso iremos José Luis Barrera y yo José Luis Barrera tiene experiencia además porque él defendió su TCM en inglés en Bruselas y nosotros cuando entramos dijimos que íbamos a defender todo lo que fuera bueno para Requena en este caso por supuesto creemos que el proyecto de la ciudad europea del vino es positivo para Requena pero también tengo que decir que bueno que vamos a tener que actualizar parte de esa documentación porque hemos leído en profundidad y hemos empezado a estudiarlo más en profundidad para hacer esa defensa en Bruselas y bueno hay alguna cosa que digamos que nos ha chocado sobre todo porque creo que huele a Google Translate que tira para atrás por ejemplo es que no hay otra forma de decirlo para empezar porque se traducen todos los nombres propios empezando por ejemplo por la aldea de la portera que se traduce como de goalkeeper los cojos que se traduce como de language y el azagador que se traduce como de stalker además hay párrafos que directamente no están traducidos y he hecho la comprobación de la traducción de las aldeas que acabo de comentar en Google Translate y efectivamente te da el resultado que figura en este documento así que sí vamos a ir lo vamos a defender la propuesta que presentó entonces el equipo de la de la parte popular y vamos a intentar hacerlo un poquito mejor esa es la respuesta Mario cuando dije todas las actividades dije que tampoco hacía tanto tiempo que lo sabíamos y cuando dije el desglose de todas las actividades que habíamos realizado dije claramente aunque entiendo que no te las has leído porque dices que no había actividades que habíamos realizado pero ahí ponía claramente que había un viaje pendiente a Bruselas en noviembre ahora a finales y lo dije ahí pero bueno de todas formas estamos a tu disposición para lo que necesites Muchas gracias Rocío ¿Más preguntas Alberto? La próxima semana también es el Congreso de Museos del Vino en Lanzarote ¿Se va a seguir presentando a la candidatura de Requena a ser el Congreso de Museos del Vino 2025? Gracias Alberto Marejo Martín Vale Buenas noches Con motivo de postularse como Ciudad Europea del Vino se planteó el ser sede del 21 Simposio de Museos del Vino de España Por este motivo nos vamos el técnico de turismo y yo el lunes a Lanzarote para defender el tema He estado en muchos museos y sé cómo funciona el asunto y estar tranquilos porque vendremos con los deberes hechos y será aquí Muy bien ¿Se va a proceder a la realización del tratamiento de endoterapia para tratar el problema de la profesionaria? Gracias Javier En estos momentos el técnico de medioambiente está trabajando para incluir la eliminación de la profesionaria en el contrato de eliminación de plagas que tiene este ayuntamiento Gracias Javier Como dice el gobierno del Partido Popular en las anteriores plantas se va a presentar recurso de alzada contra la programación de Requena 4 ¿Quién se va a encargar de llevar el tema de las macroplantas fotovoltaicas? ¿El alcalde o cuál de los concejales? Gracias Alberto Barrera Buenas noches otra vez Esta pregunta es a mi modo de ver la más grave de todas las que se han formulado digo grave por lo que hay detrás y es que solo una hora antes de la moción de censura para que los vecinos y vecinas que nos ven lo sepan la entonces alcaldesa Rocío Cortés descabezó el departamento de urbanismo cediendo a la persona responsable de elaborar los informes jurídicos del departamento a otro ayuntamiento esto incluye los informes de las fotovoltaicas las licencias de obra las licencias de actividad o las licencias medioambientales todo esto en plena reconstrucción de la dana con informes de ruina de derribo etcétera lo hicisteis además con el informe jurídico en contra eso es lo que es en Puerto Requena y las macroplantas solares del municipio obviamente que vamos a alegar cuando haya que hacerlo igual que solicitamos un pleno extraordinario en agosto para que se realizasen alegaciones la concejalía responsable será la de urbanismo que es la que yo llevo y trataremos como hasta ahora de proteger el patrimonio natural de los requenenses como hemos hecho aunque nos lo hayáis puesto difícil con el descabezamiento de la persona responsable del departamento bueno en primer lugar las comisiones de servicios son muy comunes pues bueno aunque por protección de datos creo que este caso este sitio no es el lugar para para decir los motivos de esta comisión de servicios que pidió esta persona coincido que puede ser que sea alguien valioso que sea una persona valiosa como también pudo ser el jefe de policía al que se le dio durante vuestro mandato las comisiones de servicios pero bueno ciñándome al tema en segundo lugar nosotros contratamos a un ingeniero que realizaba la parte técnica y entendemos que hay material suficiente en el ayuntamiento a semejanza que de las otras me ofrezco y puedes contar con todo nuestro apoyo si vuestra opinión sigue siendo la que tenéis durante la oposición claro está bueno te agradezco tu ofrecimiento nuestra opinión no ha cambiado cumpliremos la norma alegaremos lo que tengamos que alegar y llegaremos hasta donde tengamos que llegar en cualquier caso sí que hay una cosa yo no voy a entrar en pero sí que hay una cosa que me parece curiosa es que el último decreto el último decreto que firmó vuestro gobierno estando en el gobierno a las 10 y 49 cuando la moción de censura era a las 12 fue que el técnico jurídico del departamento de urbanismo se fuera a otro ayuntamiento eso es la realidad y bueno pues nos buscaremos la vida y alegaremos haremos lo que tengamos que hacer pero esto es la realidad y es lo que ha pasado tú Alejandro ahora que me has contestado has sido la persona que se ha encargado de llevar los informes de llevar los recursos etcétera sabes que sin un técnico jurídico es muy complicado alegar y esta es la situación que tenemos gracias siguiente pregunta ¿cómo se está procediendo a la sumación de cadáveres para el arreglo de los nichos afectados por la dana el 29 de octubre en el cementerio municipal? gracias este es otro de los asuntos sobre los que no se hizo traspaso de información ninguno cuando tomamos el gobierno en este caso se está gestionando un nuevo contrato de emergencia en el cementerio porque hasta donde yo sé con el anterior equipo de una IPP se paralizó la anterior porque había un problema con el traslado de los restos humanos y se va a tramitar y se va lógicamente como está ahora no se va a dejar y por supuesto que ya por supuesto fui con el arquitecto técnico a verlo y se hará un contrato de emergencia para sanear esa zona y de manera paralela se están haciendo los trámites para dar audiencia a los familiares y poder trasladar temporalmente estos restos humanos en eso estamos trabajando y hay una cosa que sí te quiero decir porque estaba en la junta de portavoces en la que tú también estabas que si tenías alguna cosa que preguntar sobre los temas de la dana si en vez de estar mirando el móvil hubieras estado pendiente de la reunión y lo que decían los técnicos igual esto de comentario del traspaso de poder no lo decías gracias Alberto tu propia compañera y exalcaldesa se ha tapado la cara por tu comentario porque me parece me parece la realidad lo vimos todos los que estábamos allí que no quieras coger y decirnos ahora otra cosa ahí frente quienes estábamos allí lo vimos y los técnicos también estaban para verlo no éramos solo nosotros pero bueno que ya está es un ataque tan gratuito y francamente una realidad siguiente pregunta no no de eso nada ahora hablo yo vamos a ver si nos entendemos no 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 de eso nada no 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 y te quito el micro para que no sepas vamos a ver yo no voy a entrar en ese cuando uno pasa a la oposición y a mí ha pasado puedes tomar distintas actitudes puedes intentar sumar o puedes intentar tener una actitud beligerante para bueno para llamar la atención para generar polémica para arrestar al fin y al cabo pero es que yo nosotros aquí a este gobierno municipal no hemos venido a arrestar hemos venido a sumar entonces yo no voy a caer en ese tipo de provocaciones gratuitas de pacto de colegio que si cogió el móvil pues no recuerdo si lo cogí en algún momento o no y francamente me da absolutamente igual pero quiero dar a entender que no estuvimos atentos en esa reunión sí fuimos y estuvimos atentos más allá de eso en fin es entrar en un en un discurso en centrar en un debate que por supuesto en nada beneficia a la gente que nos está viendo y en nada beneficia a los requenenses así que Alberto tú sigue por ese camino y nosotros seguiremos por el nuestro y ahora sí te doy la palabra a ver aquí ni partido de colegio ni nada yo simplemente muestro puedes leer las preguntas Alberto gracias sí es que ya no me acordaba sinceramente de cómo se quitaba la palabra ya puedo ¿no? se ha solicitado entrar en las subvenciones para ferias y mercados navideños turísticos y o gastronómicos y edición de material destinado a promoción turística publicada por Diputación de Valencia para municipios de menos de 30.000 habitantes muchas gracias Alberto Barrera bueno la subvención que mencionáis se publicó el 24 de octubre y el bueno que se abría el plazo ese día perdón y se cerraba el pasado 8 de noviembre bueno como sabemos todos hasta el día 5 de noviembre estabais vosotros gobernando y fue tras la moción de censura cuando ese mismo día entró este nuevo equipo de gobierno bueno la verdad es que hemos revisado y no costaba ningún expediente sobre la misma no había ninguna actividad adjudicada que se pudiera subvencionar incluso algunos técnicos de este ayuntamiento cuando les he consultado no tenían constancia de que había que solicitar bueno lo que no entiendo es que nosotros bueno teníamos de plazo 3 días para solicitar esta subvención entiendo que la pregunta es un poco ¿por qué no hemos hecho en 3 días lo que no hicisteis en 2 semanas? entonces pues bueno no hemos solicitado la la subvención no hay que hacerlo en 3 días porque los plazos se prorrogan por la dana precisamente entonces estáis al tiempo de solicitarlo pues te agradezco la aclaración y lo revisaremos muy bien ya no hay más preguntas por escrito ¿hay alguna pregunta de manera oral que se va generalmente contestada en el próximo pleno? Ezequiel sí tengo noticias de alguna ocupación de casetas aquí en Requena quiero saber cuál va a ser la política si va a haber alguna respecto a la ocupación desplegada desde el ayuntamiento de Requena si va a haber alguna guía de actuación para que los casos de ocupación los propietarios puedan recuperar sus inmuebles o si la propiedad privada nos va a importar menos de lo que nos debería ya está Ezequiel muchas gracias alguna pregunta más de manera oral nada muy bien se levanta la sesión no habiendo más funcionarios el día se levanta la sesión alguna pregunta por parte del público alguna cuestión muy bien pues muchísimas gracias por vuestra asistencia